Hola estimados amigos, pues estamos aquí con este gran personaje que todos conocemos 100% Languciento, yo iba a decir lagunero pero yo le recalco Languciento Languciento, si no, pues es el famoso y ustedes lo están escuchando el estimado amigo Voladote que vos nos está haciendo el honor de entrevistarlo, que nos dices a ver Voladote de donde eres o que, o que, cuáles son tus cosas, tus planes mis raíces, bueno, yo nací en Meritito Torrión, pero obviamente nunca he vivido en Torrión toda mi vida he vivido, bueno, parte de mi infancia en San Pedro de las colonias Coahuila y luego a la edad de como 10 años, o sea, hace como 10, hace poquillo, porque ando en 20 años hace algunos años, a la edad de 10 años más o menos, inclusive cursé la primaria allá en la escuela Altamirano de la colonia Láncora y a los 10 años, o sea, que yo allá en Acuña empecé, este, lo que fuera quinto y sexto año de primaria este, me fui para allá y allá ya hice mi vida en este, en Acuña pero pues yo venía constantemente, porque, pues yo lloraba, dijese, yo lloraba cuando mi mamá dijo, vámonos para Acuña, y dije, no mamá, férese, pues este, los, los bofitos, las tripitas el pan francés, las gorritas de cocedor, ¿dónde quedan? ¿Y los lonches? Y los lonches, entonces, pues nos fuimos para Acuña y últimamente, ¿verdad? Bueno, pues yo trabajé en radio hace algunos años a quien agradezco esa empresa, bendita empresa este, que me di a conocer en la comarca Langucienta, en la comarca Lagunera entonces ahora con las redes sociales, con este aparatito mágico este, haga de cuenta que yo estoy aquí trabajando en radio y televisión porque ya cambió toda la tecnología entonces a través de este aparatito y a través de mi página El Voladote pues este, estoy activo otra vez y la gente, pues está ya dándose cuenta que estamos en las redes y me está siguiendo, pues de muchas partes, de Estados Unidos de Razón, Mozarispe, Saltillo, Tamaulipas, Zacatecas Laredo, Baja California, Miami, Los Ángeles, Arkansas y muchos lugares, entonces ahora estamos aquí en las redes sociales y gracias Tigre por, por este, por brindarme la oportunidad de comunicarme a través de tu página, este, con toda mi gente Gracias, gracias a ti, pero fíjate que, que, que bonito es esto o sea, tienes un gran talento en la cuestión del buen humor soy lento, eh, también soy lento o sea, sin el ta, también soy lento por eso mi mamá decía, úígale, ah, como está Pazhuato así, así me decía mi mamá cuando me regañaba muchacho Pazhuato entonces yo le voy a mandar un mensaje a todos los papás, eh así es este, por ejemplo, yo, yo no me considero feo, eh no, 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 yo siempre digo que... estás bonito, estás bonito porque mi mamá me decía, ay que chulo está mi hijo ay que bonito está mi hijo entonces traigo la autoestima muy elevada, entonces yo le aconsejo a los papás, no le digan a sus hijos cosas negativas porque se la van a creer entonces como mi mamá a veces me decía pasguato, pues yo andaba pasguato le dije, no mamá, es que me está contaminando me la creí déjenme decirles que también estando aquí platicando él tiene otros personajes así es, bueno, tengo un elenco humorístico que trabajan conmigo, verdad, que tengo bueno, el que conocen mucho cuando estaba yo en la radio es una amiga, o amigo es que ya no sé ni cómo decir porque bueno, es un amigo gay así lo dejamos, un amigo gay que se llama la letra, entonces le decimos la letra porque es la J y le va a la América ah, ha usado porque hay muchas gente que le van a la América como el amigo Tabárez no, yo sé, inclusive muchos amigos, amigos que son laguneros, inclusive le digo, oigan volados porque le van a la América dicen, bueno, ni modo no, 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 no entonces los agarro acá arriba entonces esa amiga trabajó conmigo en la radio este, el abuelito este, este la India María también toda la gente a veces me dice oiga, y dónde está la letra le digo, cómo se acuerdan entonces, este ella, este haga cuenta que tenía un club de fans de puro americanista entonces, pues ahí entraban de todo, verdad los que le van a la América y los que y los que son gays jajaja y si hicieron a lo mejor de eso de juntarse y ya de estar tú y de la América pues se hace no, no es cierto jajaja oye, pero tú eres igual que yo eres del santo y lo podemos saber en la cachucha miren, ahí está puro santo chihuahua ahí está santo puro guerrerote eso es lo que nos identifica o sea, somos hombres mi tigre así es jajaja estimados amigos pues muchas gracias amigo gracias por esta entrevista y recuerden que pueden visitar la página de mi amigo el voladote verdad este tiene su página nada más esa página tienes o tienes algunas otras este nada más esa página tenemos ahorita pues la del voladote y por ahí bueno ya después les daré más información si tengo otras páginas que bueno aquí está fácil ahorita ahorita la abro de volada y para que la vean en la pantallita miren, ahí está ahí está ahí está la página del voladote diabola así es aquí está amigos para que ustedes vayan a la página de mi amigo el voladote diabola diabola y pues ya saben mucho gusto estimado Martín no, al contrario mucho gusto a ti mi tigre que por cierto les adelanto acá con mi amigo el tigre a ver si hacemos algo porque aquí en San Pedro hay oro molido porque imagínense vivió Francisco y Madero así es se hizo un mitin en una casa muy antigua que ya he pasado fotos donde habló Francisco y Madero cuando se gana la revolución así es escribió la sucesión presidencial que está en el museo Madero así es está una maquinita que era la imprenta de aquel entonces donde se imprimió este la sucesión presidencial imagínese lo que tiene San Pedro aquí es para que venga mucho turista a tomarse la foto de la Casa de la Cultura que fue donde vivió a tomarse la foto ahí en esa casa donde habló Francisco y Madero y Dios un mitin de triunfo boladotes porque San Pedro vale oro y hay que este traer turismo bolado que se sienta orgulloso la gente de ser san petina y ya no digo más porque ya me estaba inspirando hasta me quiero lanzar de candidato ah no pues te lanzamos boladotes porque no ya sabes que aquí necesitamos gente que tenga ese pensamiento de el amor por San Pedro de las colonias y yo voy a ser el candidato de las conciencias boladotes así es gracias a ti hermano hasta luego bye bye